Bienvenidos a mi canal, yo soy Víctor y esto es Víctor el aviador, el mejor canal de aviación de habla hispana. Imagina que estás a punto de aterrizar, estás grabando tu aterrizaje con tu móvil y de repente ves un rayo caer sobre tu avión. ¿Qué pasará? ¿Podrá aterrizar el avión satisfactoriamente? ¿Sufrirá algún tipo de daño? ¿Habrá que esperar que pase la tormenta para poder aterrizar en el aeropuerto? ¿O sencillamente habrá que ir a otra ciudad donde no estén cayendo rayos para poder aterrizar? Pues hoy lo vamos a descubrir aquí en la Academia de Vuelo del canal. Antes de comenzar un pequeño dato, el 90% de ustedes que están viendo mis videos aún no está suscrito. Así que no esperes más y dale a ese botón de suscribirte ahora mismo y activa las notificaciones así no te pierdes ninguno de los interesantes videos que te traigo al canal. A. Compártelo con amigos y familia para que también lo vean y aprendan contigo. Ahora que ya te has suscrito, vamos con el video de hoy. En promedio el planeta Tierra recibe 44 descargas eléctricas de rayos cada segundo. Sin duda es un alto número, sin embargo, los incidentes de vuelos impactados por un rayo no son tan comunes. La IATA, International Air Transport Association, presenta la estadística que de que en promedio un avión es alcanzado por un rayo cada mil horas de vuelo, el equivalente a un impacto por avión por año. ¿Qué significa para la aeronave el ser impactada por un rayo? Las aeronaves ciertamente son diseñadas y certificadas para lidiar con el impacto de un rayo. Pero, ¿cuáles son los posibles daños? ¿Cómo se protege a la aeronave? ¿Y a los pasajeros? Un rayo es una descarga atmosférica de electricidad que ocurre como resultado de la acumulación de carga estática dentro de una nube quimgelonimbés, a menudo asociada con el movimiento vertical y la colisión de partículas en su interior, más comúnmente con granizo, dando como resultado una carga positiva en la cima de la nube y carga negativa en la base. Las descargas eléctricas pueden ocurrir entre nube-nube, que es de los casos más frecuentes, nube-terreno y nube-aeronave. Si una aeronave se encuentra lo suficientemente cerca del área eléctricamente cargada puede desencadenar una descarga. El impacto de un rayo durante un vuelo puede ser algo sumamente impactante para los pasajeros y la tripulación. Sin embargo, muy pocas veces se traduce en un castigo importante para la aeronave y en una amenaza para la seguridad del vuelo. Cuando un rayo golpea un avión, la corriente fluye a través del fuselaje, desde las alas y la nariz, y sale por la cola o alguna de las superficies alares. Ya tenemos claro que los daños en una aeronave a causa de un rayo no son comunes, pero si ocurriera pudiera afectar a la aeronave de las siguientes formas. El daño estructural debido al impacto de un rayo sería uno de los sucesos más extraños dentro de las posibilidades. Sin embargo, hubo muchos incidentes de este tipo que dejaron perforaciones en la nariz de la aeronave. Conocido como radomo, es el recubrimiento de varias antenas y radares de la aeronave, superficies de control, perfiles alares y mecanismos de control. El enseguecimiento temporal ocasionado por el destello del impacto de un rayo es un severo inconveniente, especialmente en vuelos nocturnos. Un rayo puede afectar varios sistemas en la aeronave, especialmente los compases magnéticos y algunos sistemas eléctricos. Algunos componentes de la aeronave están hechos con materiales ferromagnéticos y pueden ser fuertemente magnetizados cuando son sujetos a la fuerte corriente de un rayo. Por otro lado, el sistema eléctrico del avión está diseñado para poder resistir la descarga de un rayo. Sin embargo, algunas veces se ha producido daños en elementos controlados eléctricamente como ser válvulas de combustible, generadores y otros sistemas. ¿Cuáles podrían ser las defensas y soluciones? Una recomendación general es mantener una separación de al menos 20 millas náuticas de cualquiera nube de tormenta. El peligro de turbulencia extrema y engelamiento asociado a este tipo de nube es significativamente mayor que el de un rayo. Si el vuelo se realiza en proximidades a una nube de tipo cumulonimbus y barra diagonal o se observan descargas eléctricas, los pilotos estarán bien atentos y tomando las medidas necesarias en caso de que uno de estos rayos caigan en la aeronave. Después de una larga experiencia y muchos rayos en los en miles de aviones comerciales, se puede asegurar que estas chispas no presentan un gran problema, son mucho menos preocupantes que las turbulencias y las izalladuras, teniendo estas últimas la capacidad de derribar una aeronave. Para cualquiera de nosotros, los rayos a bordo de una aeronave no son más peligrosos que dentro de un automóvil y menos que cuando andamos por la calle. Lo importante es que no nos hayamos olvidado del paraguas, porque si nuestro avión se encuentra con un rayo al aterrizar, lo más probable es que lo necesitaremos al salir del aeropuerto. Y así amigos hasta aquí el video del día de hoy de la Academia de Vuelo con Víctor el Aviador, si el video te ha gustado regálame un me gusta bien grande y compártelo con tus amigos, así y las también sabrán que no hay problema si ven rayos cerca del avión mientras están en vuelo, suscríbete si aún no lo has hecho activa las notificaciones, coméntame que te pareció este tema de los rayos en el avión y si te asusta verlos, tanto cerca del avión en el que vuelas como cuando sientes en tierra una. Tormenta acercándose. Yo me despido hasta el próximo video. Chao chao.